Que es la que hay familia, Lucha Libre Online, esta que le habla Lianis Medeiro Y hoy me encuentro con nada más y nada menos que con El Cuervo y Mike Mendoza Cuéntenme chicos, Juventud Extrema regresó una noche más Seguro emocionado, imagínate, son 6, 7 Hace 10 años ya 2016 Fuimos campeón en muchas ocasiones en WWC Dimos luchas estelares sin la necesidad de traer a un extranjero Pudimos llenar la Pepín con una buena capacidad Wow, después vino la traición del Judas Cuervo y Mike Mendoza Aniversario Muchas historias, creo que la historia de Juventud Extrema Ha sido una de recordar, ha sido historia, ha sido parte de la historia de la Lucha Libre Desde el momento que somos parejas Que desde el primer día hicimos historia con una lucha a la cual era un relleno más del show Y la hicimos como de las mejores luchas en parejas Comenzamos una división, a exaltar una división que estaba muerta Y empezamos este círculo de luchas espectaculares Y salieron un montón de parejas de ahí Que seguimos Como la revolución que hoy en día todavía está por ahí dando bandazos Haciendo de la suya La traición que hubo del Judas al Cuervo Que creó semanas y meses de riña Una jaula de la muerte para recordarnos definitivamente mucha historia Oye, recuerdo cuando me cayó, cuando Mike me tiró contra la verja Y me cayó literal casi el portón encima Eso fue en Carolina A principio Recuerdo también que el sillazo que le di a Mike sonó en Ponce Y mi cabeza también llegó allá y yo ahí no me acuerdo más nada Mira cómo es esto, que muchos años después Es donde nosotros venimos a hacer algo Precisamente para ayudar a talentos jóvenes Joven, veterano, joven, a mí no me gusta Joven, veterano, leyenda, eso para mí es estúpido Porque para mí yo quiero seguir aprendiendo Y si yo pienso hacer algo, dedicarme a una escuela o algo Sería a los 50 años Ya cuando yo no puedo hacer más Porque la lucha libre se trata de aprender día a día So, nosotros estuvimos en una era donde Junto con Mecca Wolf, junto con Star Roger Un sinnúmero de talentos, Faction Tuvimos que literal, guerrilla con una generación de los 80 y 90 Para que nos dieran la exposición Para que creyeran en nuestro talento ¿Sabes lo que pasó? Nadie creyó en nuestros talentos So, cada uno por individual salió afuera Hizo su exposición Y ahora ves a un Mike Mendoza Ves a un Cuervo de Puerto Rico Ves a la Moda Faction Ves a un Mac Derbison Ves a un Star Roger, el rey de esta generación Y estás viendo un sinnúmero de luchadores Que son la columna de la lucha libre hoy en día Nos ayudamos unos a los otros ¿Tú te imaginas? El Invader, el Beso, el Cuervo en esos tiempos Sería espectacular ¿Tú te imaginas? Rico Suave versus Mike Mendoza Sería algo espectacular Pero nada de eso sucedió Nada Ahora mismo De los 80 y los 90 ¿Cuántos luchadores hay activos en Puerto Rico Que puedan ayudarnos en adquirir conocimiento? Chiquistar Profe Sabio Vega Chicano Lining Son bien pocos Y son los únicos que tratan de ayudar a la generación Ahora hay mucha generación Todo el mundo quiere ser grande Todo el mundo La gente Oye Yo ayer estuve en Ídolo UBA ¿Verdad? Con el mediocre y bastardo de Sabio Vega Y la gente que estuvo presente Vio de lo que yo estoy hecho Voy a irlo repito Yo no necesité La asquerosa batuta De Sabio Vega Yo salí por mi huevo Hice exposición Que casi me cuesta la vida Y aquí estoy de pie Hoy Haciendo algo Gracias a May Mendoza Yo estoy en mi casa Durmiendo Y May Mira papi ¿Qué tú vas? Yo papi estoy aquí tirado Ayer tuve una lucha con Sabio Oye que tú crees Y hoy Vamos para allá ¿Con quién? Dale Vamos para allá Y aquí estoy Hoy lo que pudo apreciar el público Que se hizo acto de presencia Aquí en el dojo Es lo que llevamos tratando de hacer Hace casi una década Y lo hemos hecho nosotros mismos So Ahora hay un Pedro Portillo Hay un Justin Dynamite Hay un sinnúmero de luchadores Que son calidad Y tratan ¿Verdad? De darle al público Todo ¿Sabe? Literal todo La lucha libre Los fanáticos que van a la Que no van a las canchas Que se pasan detrás del teclado Los peseteros Ah que Ya las canchas No son como antes No van a estar yendo a las canchas El que está diciendo Que las canchas no Es que no van a las canchas Y les voy a ser bien sincero La generación Que está creciendo En estos últimos tres años Van a ser el futuro Y lo que va a haber En Puerto Rico De talento En cinco años Está apestoso Es el mejor talento Que ha salido Ahora mismo En los últimos diez años Todos estos muchachos Que están saliendo ahora Dale cinco años Deja que esos muchachos maduren Y lo que va a haber En Puerto Rico Es calidad mundial Porque donde hay fe Grandes cosas pasan ¿No? Claro que sí Claro que sí Eso es lo importante Y aquí estamos Juventud extrema Una vez más Desatando Los extremos Desatando Desatando Gracias por ver el video.